Primicia Primicia para todo el Perú Escúchalo bien, te va a gustar Música Amapolita, Amapolita Qué bonito vas floreciendo En la puerta de mi amada Flor de amor seco, flor de amor seco Cuando te rozo sola te prendes Ha sido lo mismo mi achinadita Cuando le canto sola me sigue Amapolita, Amapolita Qué bonita vas floreciendo Igualita a mi chinita linda De mi corazóncito Flor de amor seco, flor de amor seco Cuando te rozo sola te prendes Así lo mismo mi achinadita Cuando le canto sola me sigue Azucenita, Azucenita Por muchos años yo te regaló Pero ahora es tu ceñita Por orgullosa te dejaste Por vanidosa me dejaste Llorando sola regresarás Llorando sola regresarás Entre mis brazos regresarás Por orgullosa te dejaste Por vanidosa me dejaste Llorando sola regresarás Entre mis brazos regresarás Llorando sola regresarás Entre mis brazos regresarás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!